Bueno, Listras es un cambio, pero es una persona que conoce bien el dossier Gibraltar. Era la ministra de Asuntos Exteriores, por lo tanto mi homóloga, hasta hace unos días, y me reuní en varias ocasiones, ya vino a Madrid a visitarme, nos hemos encontrado tanto en los márgenes de reuniones OTAN como en otras reuniones internacionales para hablar del tema, y los dos estábamos de acuerdo en alcanzar un acuerdo, por decirlo de alguna forma, en que en estos momentos lo mejor es encontrar un acuerdo para una amplia zona de prosperidad compartida entre Gibraltar y el campo de Gibraltar, que están muy íntimamente relacionados. España hace propuestas al Reino Unido, el Reino Unido hace propuestas a España, nosotros tenemos una visión clara de lo que debe ser esa zona de prosperidad compartida, yo se lo he trasladado y voy a desplazarme al Reino Unido muy pronto para ver a mi colega británico y explicárselo, que era el segundo de Listras, que conoce perfectamente el dossier también, y ya he tenido una conversación telefónica que no pudimos entrar en mucho detalle porque era el momento en que él estaba muy atareado con organizar el funeral y acoger a todos los que acudíamos allí, pero nosotros tenemos ya una idea muy clara de lo que debe de ser esa zona de prosperidad compartida, se podría empezar a hacer una primera redacción de ese acuerdo pronto, pero para eso también necesitamos que el Reino Unido esté de acuerdo, porque estamos de acuerdo en alcanzar un acuerdo, ahora hay que ver si estamos de acuerdo en el contenido del mismo. Reino Unido